a darles la cordial bienvenida, luego vamos a recibirles para que se puedan autopresentar y poder iniciar luego la sesión para darles la prioridad a la belleza. También felicitar la presencia del Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa María Eugenia Durán, que está aquí presente. A ver, ¿dónde está Matías Rodríguez? Recibámosle con un fuerte aplauso al presidente. Venga, Matías. Venga a sentarse conmigo para que aprenda a dirigir la sesión para cuando seas alcalde. Hola. ¿Cómo te va? Matías. Muy bien. Siéntalo bien. Perfecto. Eso. Entonces, desde esta edad ya tiene que comenzar a entrenarse para poder ser concejal y luego ser alcalde. Bueno, aunque unos quieren saltarse de una, ¿no? Buenos días. Pero no importa. El servicio, la preparación intelectual los va a tener formados y listos para asumir las responsabilidades que tiene que tener cada ciudadana o cada ciudadano, en especial dentro de nuestro territorio de Santo Domingo y, cómo no, de poderle servir a nuestro querido Ecuador. También vamos a recibirle en su puestito, donde está, con un aplauso a Amelia Daste, que es la vicepresidente. ¿Está aquí? Muy bien. Vamos a recibir a la vocal Dana Cheme. Muy bien. A Solange Chang. Bienvenida. Sebastián Carrera. Muy bien. Y, por supuesto, a su rectora, a la licenciada María Saldaña. Bienvenida. Es un gusto poderles recibir a estos jóvenes. Aquí van a ser testigos del desarrollo de una sesión de consejo. La sesión ordinaria para conocimiento de los niños y de los jóvenes se lleva a cabo cada día martes a las 10 de la mañana, porque eso lo decide el Consejo Municipal, luego de que se instala, el nuevo Consejo Municipal se instalará el día 15, el día 15 de mayo, para poder ahí definir si seguimos haciendo la sesión de los martes o seguiremos haciendo otro día, en función de lo que el Consejo decida. Eso les hago conocer porque es una decisión del día y a la hora, que la ley nos dice que tenemos que sesionar una vez por semana. Entonces, sólo para conocimiento, nomás les hablo de estos temas, ¿no? También vamos a entregar a la señora Teresita Lema, que es una emprendedora. Dice que quiere entregar al señor alcalde una maqueta que representa a la obra de la Administración Municipal. ¿Ya está aquí? A ver, démosle la oportunidad para que puedan presenciar también las candidatas. Gracias. Señorita, retires. Hola, mi compañerita. Buenos días. Oh, qué lindo. Ya, gracias. Me inspiré mucho. Muy amables, gracias. Gracias, un gusto. Sí, esto, como le digo, señor alcalde, soy artesana yo de muchos años, pero yo comencé con la artesanía sátila, pero yo sólo hago artesanía sátila. Hago también estos tipos de recuerdos, y eso me motivó por lo que usted hace sus trabajos, y yo sé que es una persona muy emprendedora también, y le cuento que este, vea, tiene también su detalle, también trabaja, así es, señor alcalde. Y de mi parte, mucho gusto estar con usted y darle este presente, que me creo que se lo merece, y muchas cosas más. Gracias, muy amable. Es mi obligación trabajar con mi ciudad. Bueno, es muy amable. También quiero entregarle, pues, a Teresita, nuestro reconocimiento a nombre del Gobierno Municipal y el mío propio. Gracias, compañerita. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, gracias, le agradezco a nuestra compañera Teresita sobre, déjelo ahí, ese gran detalle, que es el resultado de nuestras maravillosas artesanas y artesanos. Este es nuestra gente trabajadora, emprendedora. Y debo decirles, pues, el Consejo Municipal actual y el que viene, voy a plantearle en el presupuesto, y como había dicho la semana anterior, voy a construir el gran centro comercial en la ciudad de Santo Domingo para los emprendedores. Vamos a ver cuál es el sitio que mejor presta las condiciones y el servicio. El terreno que está en la 29 de diciembre, que tiene tres frentes, o el terreno que está al lado de la escuela... ¿Charles Darwin? No es la que está en La Lorena. Al lado de la escuelita Benjamín Carrión. Sí, al lado. Ahí hay un terreno grande de dos mil metros. Uno de los dos sitios será ocupado para construir el gran centro comercial de los artesanos, de la artesanía, de los emprendedores, el centro comercial del emprendimiento aquí en Santo Domingo. Y tendrá que hacerse este año. Entonces, eso hemos dispuesto a la coordinación de alcaldía para que haga viabilizar y cumplir esta necesidad muy urgente. Así es que, Teresita, van a tener luego un gran centro comercial de lo que es los emprendedores, ¿no? Y gracias por todo este detalle. También quiere hacernos la entrega, dice el señor Ernie Angulo, Jorge Fiallos y el señor Mora, Germán Mora. Vamos en orden, ¿no? La acción de deportes extremos, uno. Vengan por favor a Ernie, con todo gusto. Gracias. 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 Le queremos dar una placa en gratitud por todos los años que nos ha apoyado con el deporte de extremos, ¿no? Las festividades se van a dar, se van a dar gala un festival extremo de motores llamada Copa Wilson Grasso, en honor a todo su apoyo constante, con todas las disciplinas. Gracias. queremos asignar a toda la ciudadanía que se dé presente esta cita que va a estar muy bonito, donde van a haber competidores de todo el país muchas gracias 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 ¿Tenemos la presencia también del compañero Jorge Fiallos? Ah ya, ah ya, le han puesto duplicado aquí Bueno, alguna otra comitiva aparte de los que nuestras hermosas reinas ya son una presencia especial no están, nadie más ya hasta poder instalar la sesión ¿Cuántas personas están? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete siete de ocho ya pero no lo cuente el secretario en el tres mil ya es concejal no hay problema Bueno vamos a constatar el quórum para hacer oficialmente luego el recibimiento a mis compañeras y hermosas candidatas a Reina de Santo Domingo Señor alcalde, señoras y señores concejales público presente, buenos días procedemos a tomar lista a los integrantes del consejo municipal a efecto de constatar el quórum reglamentario Aguavil, Aguavil, Hilda Susana Muy buenos días, señor alcalde compañeras y compañeros concejales a los estudiantes que nos acompañan esta mañana bienvenidos a las candidatas a Reina de igual manera saludarles a cada una por su presencia en esta sesión de consejo municipal de igual manera saludar a los amigos y compañeros de de trabajo que siempre están ahí preocupados para dar información de lo que nosotros decidimos en consejo municipal Señor alcalde señor secretario presente en esta sesión Alcibar Barrio Nuevo Pedro Lenín Es un gusto saludar la presencia de todos quienes nos acompañan en el salón legislativo a quienes representan a la belleza de la zona rural a las representantes que están acá de la parroquia Yuriquín del esfuerzo de San Jacinto del Búa de Valle Hermoso de Puerto Limón de Luz de América de Santa María del Toachi de todas las parroquias gracias por su presencia es realmente un gusto tenerlas acá el saludo a la compañera que representa al patronato que está haciendo un extraordinario trabajo en el ámbito social a las delegaciones que están acá que nos acompañan a los estudiantes que están acá a Matías que es el presidente de los estudiantes de esta importante institución educativa María Eugenia Durán Villalobos a su rectora a todos a todos realmente gracias por su presencia señor alcalde compañeras y compañeros concejales el saludo cordial también para ustedes y para quienes nos acompañan a través de las redes sociales Pedro Alcibar presente siga tomando lista señor secretario Andrade Basurto Walter Washington buenos días señor alcalde señorita vicealcaldesa compañera 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 presente Calazacón Calazacón José Francisco buenos días con todos y con todas Francisco Calazacón presente en la sesión Coloma Valseca Diana Liseig continúe señor secretario Espinosa Uriña ya contestó ya contestó presente Diana Coloma tiene la palabra compañera Diana Coloma tiene la palabra no hay dificultad en la conexión continúe luego damos otra Espinosa Uriña Yogni Miguel muy buenos días compañero alcalde compañeros concejales ciudadanía que se ha dado cita esta mañana dentro del salón legislativo saludar muy efusivamente a cada una de las representantes de la belleza de la zona rural de sus siete parroquias bienvenidas yo sé que va a estar bien difícil la elección de la nueva reina de la zona rural si todas son hermosas todas son hermosas y sobre todo de Santo Domingo muy en especial saludar también a esta prestigiosa unidad educativa que esta mañana se ha dado cita a su rectora que está acá presente señor secretario Johnny Espinosa presente Garofalo Águila Gloria Melania buenos días compañero alcalde compañera vicealcaldesa a mis compañeros concejales a la ciudadanía que se ha dado aquí cita en el salón legislativo un saludo muy cariñoso a las candidatas a reina Santo Domingo fase uno del sector rural un saludo muy cariñoso también a la ingeniera Patricia Zambrano directora del patronato a la unidad educativa María Eugenia esos jóvenes estudiantes que forjan el desarrollo de nuestro cantón de nuestra provincia y del Ecuador entero a quienes nos ven a través de las redes sociales a los compañeros funcionarios Gloria Garofalo presente gracias Hinojosa Ruiz Clara Yesenia ausente Jiménez Jacumi Ana Macarena en primer lugar saludar a nuestra gente hermosa de Santo Domingo porque son ustedes quienes nos inspiran para siempre salir adelante y tomar las mejores decisiones a favor del desarrollo y el progreso saludarlo a usted estimado alcalde a ustedes compañeras y compañeros concejales y también a todo el equipo técnico y administrativo de esta municipalidad también agradecer la presencia de las representantes de la belleza pero sobre todo la inteligencia de nuestras parroquias rurales es un honor tenerlas acá presente y sabemos que este 6 de mayo va a ser un importante día porque vamos a saber cuál va a ser nuestra reina de las parroquias rurales para participar en Reina de Santo Domingo fase 2 con amor y cariño acá trabajando en esta penúltima sesión de consejo ya casi la última aquí presente Macarena Jiménez Ludiña Maya Norma Isabel Muy buenos días señor alcalde compañeras y compañeros concejales querida ciudadanía Norma Ludiña presente Rosero Navarrete Marta Elizabeth El saludo en esta mañana señor alcalde compañera vicealcaldesa compañeras y compañeros concejales queridos ciudadanos que nos acompañan como siempre un gusto un honor tenerles aquí cada martes el día de hoy las 7 parroquias rurales representadas por las embajadoras de la belleza también bienvenidas siempre bien acompañadas de nuestra querida directora ejecutiva del patronato municipal de inclusión social ingeniera Patricia Zambrano darles la bienvenida a esa hermosa delegación también de la juventud de la unidad educativa María Eugenia Durán y a todos y cada uno de los dirigentes representantes de varias instituciones y organizaciones sociales presentes presente señor secretario Toro Arevalo Jimena Yané Muy buenos días compañero alcalde compañeras y compañeros concejales el saludo especial para quienes nos acompañan hoy en el salón legislativo Jimena Toro presente Yepes Palma Ludwig Gonzalo Muy buenos días señor alcalde y compañeros concejales compañeros servidores municipales bienvenidos los veo bien guapos bien presentaditos compañeros directores Dijo Macarena algo hoy es nuestra penúltima sesión del consejo municipal sesión ordinaria del periodo dos mil diecinueve dos mil veintitrés un saludo cordial a nuestras hermosas mujeres de Santo Domingo ustedes representan a las siete parroquias rurales ahí estaremos el próximo sábado seis de mayo en San Jacinto de la Búa para aplaudirlas para admirarlas y para ver quién de ustedes viene al escenario principal en junio para ver la reina de Santo Domingo saludamos también a los chicos a los estudiantes de la unidad educativa María Eugenia Durán Villalobos a su directora bienvenida a la gente de Santo Domingo que se ha dado cita en este martes dos de mayo iniciando el nuevo mes y a Teresita mi gran amiga una gran artesana de Santo Domingo que bien que bonito verla en esta mañana por acá compañero secretario presente Erazo Argotti Wilson Armando en su calidad de alcalde del cantón bueno estamos como dije para cumplir con nuestra responsabilidad de trabajar legislar y colegislar en nuestro querido cantón si esta es la penúltima sesión de nuestros compañeros que se despedirán en la siguiente sesión el próximo martes desde ya recalcar por todo lo que se ha hecho y el compromiso de seguir trabajando los reelectos en mi caso como administrador de poder no detenernos bajo ningún concepto en el gran desarrollo de la ciudad moderna y sostenible que merecemos los santodomingueños que merecen las presentes y futuras generaciones en ese sentido pues yo quiero decirles presentes y a seguir trabajando resultados allá se incorporó ya la compañera dianita coloma está nos escucha atenta dianita coloma le vemos que estamos conectada clarita enojosa si nos escuchan ahí ahí dianita ahí adelante estamos tomando lista tiene dificultad pero está presente tómele como presente allá ahí ahí le escucho ahí le escucho por favor la lista nada más señores señores para saludar a los compañeros compañeras concejales funcionarios un 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 déle como presente clarita enojosa por favor adelante compañera clarita enojosa bueno está presente démosle como por asistito está ahí conectado pero se encuentran presentes todos los integrantes del consejo cantonal existiendo el cuoron reglamentario para instalar y dar inicio a la sesión al existir el cuoron reglamentario se instala la sesión de esta fecha del día martes 2 de mayo del 2023 señor secretario sírvase dar lectura a los puntos a tratarse y a poner en consideración inmediatamente los puntos son los siguientes primero informe de actividades del señor alcalde del cantón segundo conocimiento y aprobación del acta número 273 de la sesión ordinaria celebrada el 25 de abril del 2023 tercero conocimiento análisis y autorización y autorización de las ventas directas de los lotes de terrenos municipales a favor de las personas cuyos nombres constan en el cuadro GAC mcd guión sg guión ctc guión bd guión 2023 guión 010 cuarto conocimiento análisis y resolución para que de conformidad a lo previsto en el artículo 473 del cotac el consejo municipal el mita el informe correspondiente dentro del juicio de partición judicial signado con el número 23 201 guión 2021 guión 026 44 que se sustancia en la unidad judicial de la familia mujer niñez y adolescencia y adolescentes infractores de este cantón quinto conocimiento análisis y resolución para que el consejo municipal revoque la donación del inmueble con una superficie de 2.251 metros cuadrados ubicado en la cooperativa de vivienda 30 de julio entre las calles chorrera del napa y teniente ruilova de esta ciudad efectuada por el gag municipal a favor del ministerio de educación por incumplimiento del objeto de la donación sexto conocimiento de la resolución de alcaldía gag msd guión r guión guión 2023 guión 531 de fecha 25 de abril del 2023 que contiene la primera reforma del presupuesto prorrogado 2022 vigente para el 2023 y séptimo asuntos varios hasta ahí la convocatoria y el orden del día en consideración compañeras y compañeros concejales tiene la palabra el compañero francisco galasacón gracias señor alcalde saludarle a usted compañera vicealcaldesa compañeros concejales y concejalas a la directora y la comitiva de los estudiantes de la unidad educativa aquí presente al presidente la misma ya que está muy bien acompañado en la curul para que sea nuestro alcalde o concejal más adelante a las candidatas a reina del sector rural a la compañera ingeniera Patricia Zambrano quien está llevando adelante desde el brazo ejecutor social como es el patronato de inclusión económica y social del gobierno municipal a los compañeros directores del gobierno municipal a los compañeros servidores al público presente aquí y a quienes nos escuchan por las redes sociales oficiales de este gobierno municipal buenos días con todos y con todas señor alcalde tengo a mí emocionar que el consejo municipal apruebe el orden del día conforme consta en la convocatoria hasta ahí la moción hay una moción presentada debidamente apoyada por el compañero Johnny Espinosa y la compañera Gloria Garofalo señor secretario someta votación ordinaria para aprobar estos puntos del orden del día de la sesión de hoy inmediatamente favor sus votos señoras y señores concejales señor alcalde levantando la mano por favor los que apoyan la moción presentada sus votos por favor cuantifique señor secretario la manito la manito los compañeros que están virtualmente por favor si me escucha normita clarita ya se incorporó normita clarita por favor alguien puede llamarle por el teléfono e indicarle que estamos tomando ya está activado están de acuerdo bueno está la votación por unanimidad por unanimidad que se aprueba la moción aprobada la moción se aprueban los puntos del orden del día tenga la bondad de iniciar con el primer punto el punto informe de actividades del señor alcalde del cantón bueno en primer lugar antes de desarrollar los puntos yo quiero ratificar la la bienvenida a nuestras hermosas jóvenes candidatas a reina de santo domingo en la fase uno tenga la plena seguridad que puede estar aquí ya la reina de santo domingo la futura reina por eso yo no voy a poner ni rural ni urbano es la elección de la reina santo domingo en la primera fase entonces es muy importante para este gobierno municipal el sector rural y el sector urbano quiero darle la cordial de bienvenida a alison yamilera a cristil malena a sarah elicet a noelia estefanía a evelyn alejandra y a solange yumaira y a karen anabel entonces como primer punto vamos a pedirles pues hagan su autopresentación al consejo municipal tenga la bondad el departamento de comunicación de poder darles el micrófono con todo gusto les escuchamos a la mitad al centro les rogaría para que pueda visualizar las cámaras gracias muy amable gracias buenos días soy malena mendoza cuento con 18 años y soy representante de mi hermosa parroquia luz de américa gracias buenos días mi nombre es ara ceballos tengo 20 años y representa mi linda parroquia de vallermoso muy buenos días soy noelia nogales tengo 20 años y soy representante de la parroquia más dulce ayuriquín muy buenos días a todos mi nombre es Evelyn Legarda tengo 23 años y represento a mi querida parroquia el esfuerzo gracias muy buenos días con todos mi nombre es Solange Puente tengo 19 años y represento la parroquia más bella San Jacinto del Búa bueno muy buenos días con todos soy Karen Anabel Real Llanos tengo 18 años y represento a mi querida parroquia Santa María del Toache gracias buenos días a todos los presentes les saluda Alison Yamile Figuero Heraso tengo 18 años y represento a mi querida parroquia Puerto Limón muchas gracias bueno bienvenidas y la última candidata creo que es pariente mía Heraso dijo no no es no es por si acaso van a después van a decir que ha habido otras cosas no aquí es todo democrático como debe ser y como dijo el compañero difícil de las siete todas merecen ser la reina quiero agradecerle la presencia de ustedes quiero pedirles por favor voy a ir al sitio voy a dar un pequeño presente para poder agradecerles la presencia de ustedes desearles todo el éxito el jurado la tiene dura pero bueno ahí tendrán que defenderse entonces nosotros desde aquí desde el gobierno municipal tengan la plena seguridad si alguna de ustedes puede ser ya luego elegida la reina de Santo Domingo tendrá todo nuestro apoyo para poder desempeñar en especial el la actividad social junto al patronato que es lo más más importante a ver un poquito el protocolo si me ayuda para poder pasar para allá los presentes voy a entregarles en el sitio lleve señorita para allá por favor ya gracias el equipo de apoyo a ver si me ayuda abogada tenga la bondad de uno en uno nos van a llevar por favor lleve de dos en dos muchas gracias gracias Gracias. Quiero leer la frase, pero voy a leer tres frases este día. Los esclavos modernos no están encadenados, sino endeudados. Max Weber. No es la puñalada por la espalda la que duele. Es cuando te volteas y miras quién tenía el cuchillo. Edna Bitsen. Recuerda que del esfuerzo que le pongas hoy, en el presente, dependerá la casa en la que vivirás mañana. Un autor anónimo. Gracias. Solo quiero decirles que estamos muy preocupados. En los días anteriores, la escultura de un jaguar que estaba en la intersección de la Quevedo y Puerto Hila, lamentablemente, en actos vandálicos, fue destruido. Este tipo de actos rechazamos rotundamente. Santo Domingo es una zona de paz, es una zona donde hay gente trabajadora y empeñada en seguir construyendo el desarrollo de Santo Domingo. No vamos nunca a milanarnos ni a dejar de seguir haciendo las cosas en poder conseguir la paz, la armonía y el desarrollo que merece el medio millón de personas. Esa será la mística de trabajo de este gobierno municipal, del consejo municipal y de este alcalde que administra y seguiremos trabajando incansablemente. Llamamos a la reflexión a las personas que hacen daño a los bienes públicos. Los bienes públicos son los bienes del pueblo, no son particularmente de nadie, sino de todo el pueblo de Santo Domingo. Solicitamos la mayor compostura y cuidar y todos tener la ciudad en las condiciones más óptimas, como es la responsabilidad de todos. También quiero agradecer a la comisión de apoyo que estuvo presente en la primera jornada de políticas públicas de la gestión municipal, el día miércoles 26 y 27. Nosotros trabajamos con la convicción de querer hacer las cosas bien, de hablar de los temas técnicas y socialmente y bien. Aquí no hay cálculo político, aquí hay responsabilidad técnica y legal de hacer las cosas en cada una de nuestras responsabilidades. Si bien es cierto, las condiciones de la LOAC Santo Domingo dificultaron, se asume que hay inseguridad y de alguna manera afectó la presencia física. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque a veces la gente, usted hace su trabajo, quiere articular en función de estar en el contexto nacional e internacional y lo hace por convicción, porque le gusta trabajar. ¿Y por qué? Porque nosotros, Santo Domingo, lo han tenido sumido siempre, casa adentro. Bueno, si bien es cierto, estaban alrededor de 40 alcaldes entre el primer día y el segundo día, pero hay que recordar a la gente que a veces trata de deslegitimar o de minimizar. El primer día había cerca de 2 mil personas conectadas entre alcaldes y delegados de los diferentes gobiernos que van a iniciar el 15 de mayo. Eso les aclaro para algunos que por ahí tratan de minimizar. Esa es nuestra gran ventaja, pues, de poder estar como ejemplo en algunos ejes. Tampoco somos los maestros ni profesores de nadie, porque todos aprendemos de todos, todos nos alimentamos de las experiencias de los territorios. Pero estoy muy satisfecho en que estas jornadas sirvieron para posesionar el nombre de Santo Domingo en el contexto nacional, porque me llamaron de todas las regiones del país. Si las condiciones de la vialidad hubiesen sido diferentes, de pronto ellos físicamente estaban acá, pero estuvieron virtualmente. Eso nada más quiero recordar. Estas jornadas van a enriquecer muchísimo el conocimiento para poder viabilizar las acciones luego en territorio. Porque luego de una propuesta política administrativa en una campaña, la gente decide y escoge. Pero ahí viene la parte fundamental en la cual Santo Domingo, creo, hemos sido suficientemente eficientes para demostrar de la teoría de lo que se plantea a los hechos. Hoy el Santo Domingo, que tenemos en apenas dos años o dos años y medio, no es el mismo, pues, que nos entregaron. Esos son hechos, esa es la muestra. Y ahí vamos a seguir en esa línea, vamos a mantener la coherencia en lo que se dice y se hace. La palabra se cumple, que eso es lo que tienen que los niños y los jóvenes aprender. No es asunto la política de ofrecer y después busca quien te dé, sino de cumplir, de trabajar incansablemente. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que fueron parte de estas jornadas, del trabajo que se ha venido desplegando. Y este evento no ha sido organizado, no se ha gastado absolutamente recursos del gobierno municipal. Ha habido colaboración de algunos personalmente en función de asistir. Al segundo día fueron invitados algunos directores, coordinadores y subdirectores. ¿Para qué? Para poder alimentar el conocimiento. Por más que digan que hoy la inteligencia artificial va en boga, pero ¿sabe qué? El conocimiento cuando no tiene el ingrediente del corazón, del alma, de lo profundo, de lo que tiene que sentir una persona en hacer con pasión las cosas en beneficio de los demás. Eso no lo puede sustituir la inteligencia artificial. Sí es una herramienta, pero en cambio cuando lo que viene del ser humano, aunque a veces algunos son egoístas, algunos son que no quieren ver más allá de donde no quieren verlo. Tenemos que seguir adelante. Vamos a comenzar una etapa diferente, con mayor dedicación, con mayor intensidad. Quiero agradecer a algunos de los directores, coordinadores que en estos días dejarán la municipalidad. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias por todo ese esfuerzo. Vamos a oxigenar los equipos en una gran parte. Y tenemos que entender que si bien somos resultado de un proceso político-administrativo, pero tiene que tener coherencia en las cosas que se dicen y se hacen. Soy en este momento orgullosamente parte de la plataforma política de la Revolución Ciudadana y la lista 100 donde vamos a articularnos para llevarle al desarrollo a Santo Domingo y al Ecuador entero, en todo lo que podamos hacer. Yo no soy de los que hablo doble discurso, directo en el compromiso por el pueblo y para el pueblo, porque tenemos que recuperar esta patria y tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. No somos perfectos, tenemos que ir ajustando las cosas que hay que hacerlas, pero que el cambio y la transformación que la iniciamos nosotros con tanto esfuerzo se va a profundizar en Santo Domingo y en el Ecuador. Tenga la plena seguridad, porque hay convicción, hay compromiso y la palabra ante el pueblo empeñada en un proyecto de la Revolución Ciudadana y el movimiento Construir. Es que no les quepa ninguna duda a algunos que de pronto hablan o se escudan atrás de las redes sociales. Y los que no estén de acuerdo, por supuesto que comenzarán a dar un pie al costado. Somos respetuosos, es la democracia. Aquí seguimos todos articulados en función de cuidar los grandes intereses de Santo Domingo y del Ecuador. Nosotros vamos a seguir en esa línea, tenga la plena seguridad. Y con este consejo y con el consejo que viene vamos a hacer las tareas, cada una de las que nos corresponde, la parte administrativa y la parte legislativa en coherencia con el planteamiento hecho en la campaña. De una propuesta de recuperar la patria, de recuperar Santo Domingo, más allá de donde ya hemos avanzado y profundizarlo más. En eso quiero dejar sentado mi agradecimiento a algunos de los compañeros que por A o B circunstancia, algunos no están entendiendo el proceso político-administrativo que lo estamos viviendo y tiene que tener coherencia. Cuando es político, póngase en la política y vaya en la campaña, esgrima y la divergencia de criterios es bienvenida. Pero cuando el pueblo ya toma una decisión, hay que ser respetuosos de lo que el pueblo decidió. No me vengan a hablar sus falsas teorías cuando luego de que el pueblo ya decidió. Y eso hay que entenderlo y hay que entenderlo con madurez. Por eso habrá algunos ajustes en esta administración, que no les quepa la menor duda. Pero agradecerles también por todo lo que hicieron y algunos por lo que no pudieron hacer ya, pues. Pero esa es la oportunidad que da la vida y vamos a seguir adelante. Aspiro que después, si Dios permite, en este puesto esté la gente que pueda perfeccionar más este servicio que nosotros hacemos con pasión, con cariño y con voluntad a los santos domingueños. También el día domingo no pude asistir, estuve en otras ocupaciones y me impidió llegar a la inauguración de la rehabilitación del estadio de Puerto Limón. Ahora ya tiene drenaje, ahora ya tiene condiciones adecuadas, ahora ya no va a jugar el invernal. Pero invernal era porque el agua le daba salto vivo al pobre jugador. Hoy ya es invernal en el invierno, pero ya no se va a saturar la cancha, ¿no? Ya tiene drenaje, tiene su cerramiento, tiene sus bancas para los jugadores, para los suplentes y todo. Entonces, está sembrado césped. Y aquí es lo maravilloso, pues en nuestra zona crece rápido y está muy bonito ese estadio en las fotografías. Gracias a los compañeros que me hicieron el favor de asistir. También la sesión última de la empresa pública de transporte. Agradecido al abogado Luis Arias, que ya definitivamente se retiró del directorio. Hoy tenemos nuevo representante de la Asamblea Ciudadana a la empresa municipal de transporte. Y le dimos la bienvenida al abogado Oscar Salcedo, que es el miembro del directorio. Bueno, avanza el asfaltado de la avenida Clemencia de Mora, aunque ha habido invierno. Y ratifico el compromiso de que tiene que en esa avenida también a los técnicos quedar listo para unir a esta importante arteria la Ibarra, que está en proceso de contratación, y la Cocaníhuas, porque el tramo de la red vial en ese sector es muy importante. Estamos ya haciendo también las obras que de alguna manera necesitan esos importantes sectores. Va a quedar una avenida regenerada, con modernidad, con señalética, con lo que debe tener ahí el centro de la ciudad. Ustedes saben que esa avenida desde la Sáchila hasta la Esmeraldas, eso ya parecía un empedrado de segunda. Entonces, esas son algunas de las cosas y continuamos trabajando. Continúa, señor secretario. Segundo punto. Conocimiento y aprobación del acta número 273 de la sesión ordinaria celebrada el 25 de abril del 2023. Tiene la palabra Susanita. Muchas gracias, señor alcalde. Compañeros y compañeras concejales, reiterando el saludo a cada uno de los presentes en este salón legislativo, me permito emocionar que el Consejo Municipal apruebe el acta número 273 de la sesión ordinaria celebrada el 25 de abril del 2023. Hasta ahí mi moción. Hay una moción presentada y apoyada por el compañero Francisco Garazacón y otros compañeros concejales. Estuvieron todos, por favor, votación ordinaria. Inmediatamente. Favor sus votos, señoras y señores concejales. Señor alcalde, levantando la mano los que apoyan la moción presentada. Sus votos, por favor. Cuantifique. Por unanimidad se aprueba la moción. Continúa el siguiente punto. Está aprobado. Tercer punto. Conocimiento, análisis y autorización de las ventas directas de los lotes de terrenos municipales a favor de las personas cuyos nombres constan en el cuadro GAC, MCD, SG, CTC, BD, 20, 23, 0, 10. Hasta ahí el tercer punto. En consideración, compañeros. Tiene la palabra el compañero John. Gracias, compañero alcalde, compañeros concejales, ciudadanía. Bueno, si bien es cierto, este Consejo Municipal siempre se ha caracterizado por trabajar mucho en el tema de la legalización de la tierra, no solo en la zona urbana, sino también en la zona rural. Es por eso, compañero alcalde, que antes de presentar la moción, pido para que el señor secretario dé lectura a las personas beneficiarias en este punto. Proceda inmediatamente. El listado de las personas son las siguientes. Obaco, Córdoba, Julio Gerardo. Loto ubicado en la cooperativa de vivienda 16 de marzo. España, Mutre, Santa, Georgina. Loto ubicado en el asentamiento Valle Encantado. Domínguez, Coveña, Santiago, Antonio. Loto ubicado en el plan de vivienda municipal La Castellana, etapa 1. Cando, Alexandra, Patricia. Loto ubicado en la cooperativa de vivienda El Proletariado. Cedeño, Piedra, Eugenia Fernanda. Loto ubicado en el asentamiento Laura Flores, número 1. Giler, Vera, Celia, Verónica. Loto ubicado en el asentamiento Laura Flores, número 1. Cedeño, García, Mariuxi, Maribel. Loto ubicado en el asentamiento Laura Flores, número 1. Ceballos, Melo, Verónica, Elizabeth. Loto ubicado en el asentamiento Laura Flores, número 1. Vega, Orellana, Amada Victoria. Loto ubicado en la cooperativa de vivienda Marina Peñarrera. Mosgui, Mosquera, Grace, Josefina. Loto ubicado en el plan de vivienda municipal Barrio Lirio de los Valles. Es el listado de 10 personas que están para el proceso de adjudicación. Continúe. Gracias, señor alcalde. Así, este Consejo Municipal sigue y seguirá haciendo justicia con las personas en el tema de la posesión de la tierra. Ahora, trabajaremos y lo seguiremos haciendo para que esto se pueda seguir ejecutando en cada uno de los sectores urbanos y rurales. Es por eso que emociono que el Consejo Municipal, acogiendo los informes de las comisiones permanentes de planificación y presupuesto, así como de legislación, ambos informes de fecha 25 de abril del 2023, declarando de uso y dominio privado, autorice las ventas directas de los lotes de terreno municipales a favor de las personas cuyos nombres constan en el cuadro número GATMSD-SG-CTC-VD-2023-010. Hasta allí la moción, compañero alcalde. Hay una moción presentada, apoyada por la compañera Dianita Coloma, Francisco y otros compañeros concejales. Someta votación ordinaria, señor secretario. Inmediatamente. Sus votos, por favor, señoras y señores concejales, señor alcalde, levantando la mano a los que están de acuerdo con la moción presentada. Sus votos, por favor. Cuantifique. Por unanimidad del Consejo, se aprueba la moción. Para continuar la sesión, le voy a delegar, para que dirija la sesión, a mi compañera vicealcaldesa. Tenga la bondad. Con gusto, señor alcalde, compañeras y compañeros concejales. Señor secretario, vamos a proceder a dar lectura al siguiente punto en el orden del día. Inmediatamente. Cuarto punto. Conocimiento, análisis y resolución para que, de conformidad a lo previsto en el artículo 473 del COTAC, el Consejo Municipal emite el informe correspondiente dentro del juicio de partición judicial asignado con el número 23-201-2021-02644, que se sustancia en la unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencias y adolescentes infractores de este cantón. Hasta ahí el cuarto punto. Está en consideración el cuarto punto en el orden del día, compañeras y compañeros concejales. Tiene la palabra el compañero concejal Gonzalo Yepes. Muchas gracias, compañera Macarena, vicealcaldesa, y en este momento, quien preside la sesión de consejo. Compañeros concejales, tengo a bien mocionar que este Consejo Municipal, acogiendo los informes de las comisiones permanentes de planificación y presupuesto, así como de legislación, ambos de fecha 25 de abril de 2023, informe de Procuraduría Síndica Municipal de fecha 13 de abril de 2023 e informe de la Dirección de Planificación de fecha 16 de marzo de 2023, de conformidad a lo previsto en el artículo 473 del COOTAD, emita informe favorable a fin de que tenga lugar la partición judicial dentro del juicio asignado con el número 23-201-2021-0264, que es sustancia en la unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia y adolescentes infractores de este cantón. Hasta aquí la moción, compañera. Perfecto, existe una moción presentada, apoyada por la compañera concejal Gloria Garofalo y también por el compañero concejal Francisco Calazacón. Señor secretario, al existir una moción debidamente apoyada, por favor, vamos a someter a votación ordinaria. Inmediatamente. Por favor, sus votos, señoras y señores concejales y señora vicealcaldesa encargada de presidir la sesión. Sus votos, por favor, levantar la mano a los que están de acuerdo. Normita Ludeña, su voto, por favor. Cuentifique. Sí, por unanimidad de los presentes, se aprueba la moción. Perfecto, queda aprobado este punto en el orden del día. Señor secretario, vamos a dar lectura al próximo punto establecido para esta sesión de consejo. Quinto punto. Conocimiento, análisis y resolución para que el Consejo Municipal revoque la donación del inmueble con una superficie de 2.251 metros cuadrados ubicado en la cooperativa de vivienda 30 de julio entre las calles Chorrera del Napa y Teniente Ruylova de esta ciudad efectuada por el GAN Municipal a favor del Ministerio de Educación por incumplimiento del objeto de la donación. Hasta ahí el quinto punto. Perfecto, se encuentra en análisis del quinto punto en el orden del día. Tiene la palabra la compañera concejal Marta Rosero. Muchísimas gracias, compañera vicealcaldesa. y hoy asume la alcaldía subrogante para dirigir esta sesión. Quisiéramos mencionar que este importante punto del orden del día fue tratado ya en las diferentes comisiones edilicias en el cual los diferentes compañeros concejales tuvimos la oportunidad de hacer el análisis, las consultas respectivas a todas las unidades técnicas ilegales para saber evidentemente si es que se ha dado el procedimiento correspondiente y nuestra decisión se basa en el régimen de uso del suelo para lo que es espacios públicos y teniendo pues una subdirección de control de bienes municipales una de nuestras potestades y facultades es la revocabilidad. Por tanto, habiendo verificado que todos los procesos se den acorde a lo establecido por la ley y las recomendaciones correspondientes me permito mocionar que este Consejo Municipal acogiendo los informes de las comisiones permanentes de planificación y presupuesto así como de legislación ambas de fecha 24 de mayo del 2022 el informe de Procuraduría Síndica Municipal de fecha 10 de mayo del 2022 informe de la dirección administrativa de fecha 4 de abril del 2022 revoque la donación del inmueble con una superficie de 2.251 metros cuadrados ubicado en la cooperativa de vivienda 30 de julio entre las calles Chorrera del Napa y Teniente Ruilova de esta ciudad efectuada por el GAD municipal a favor del Ministerio de Educación por incumplimiento del objeto de la donación debiéndose notificar al registro de la propiedad como al Ministerio de Educación y otras dependencias municipales a efectos que el inmueble se restituya a dominio municipal hasta ahí la moción existe una moción presentada por la compañera Marta Rosero apoyada por el compañero concejal Francisco Calazacón y la compañera concejal Gloria Garofalo señor secretario al existir una moción presentada y debidamente apoyada vamos a someter a votación ordinaria inmediatamente por favor su voto señoras y señores concejales señora vicealcaldesa encargada de presidir la sesión por favor levanta la mano los que están de acuerdo con la moción presentada Pedro Alcíbar a favor perfecto Normita Ludeña si nos puede constatar ahí está poniendo la manita ya perfecto cuantifique señor secretario por unanimidad de los presentes se aprueba la moción perfecto vamos a dar lectura al último no al próximo punto en el orden del día sexto punto conocimiento de la resolución de alcaldía GAC MCD guión R guión WEA guión 2023 guión 531 de fecha 25 de abril del 2023 que contiene la primera reforma del presupuesto prorrogado 2022 vigente para el 2023 hasta ahí el sexto punto perfecto netamente este punto es de carácter en torno al orden de conocimiento para quienes hacemos parte de este consejo municipal sin embargo vamos a solicitar la presencia de la directora de la dirección de financiero para que nos pueda exponer pues lo que se encuentra adjuntado a este punto en el orden del día muy buenos días con todos señores concejales personas aquí asistentes es la primera reforma tipo traspaso al presupuesto de la institución de acuerdo al 256 del COTAD es un traspaso dentro de la misma área es decir no va a como es a subir ni a bajar el presupuesto es un traspaso y se lo está haciendo específicamente el valor de 7 mil dólares se está reduciendo de una partida de adquisición de rótulos diseñaléticas que está dentro de la 73 que es un grupo de inversión y se lo está pasando al mismo grupo de inversión a eventos sociales 7 mil dólares también la partida 53 que dice que se ha creado un fondo rotativo para la compra de repuestos y accesorios ahora se lo está poniendo específicamente en la partida que corresponde que es la 530813 de igual forma se está haciendo un traspaso presupuestario para el asunto de las fiestas pasando de un grupo 78 que igual es un grupo de inversión a otro grupo de inversión que es la 73 por 500 mil como yo les manifestaba esto no altera al monto total del presupuesto nos seguimos manteniendo en los 182 millones 104 mil 99 con 46 y conforme lo dice el 256 del código del cotad como es dentro de la misma área esto lo aprueba el ejecutivo y se le recomienda poner en la sesión más próxima para que el legislativo conozca estos traspasos están dentro de la ley lo mismo me dice el artículo 82 del tercer inciso del reglamento del código de planificación y finanzas públicas en donde manifiesta que dentro de un presupuesto prorrogado se puede realizar los traspasos que la institución considere eso es todo señora alcaldesa subrogante perfecto después de la exposición que ha hecho la directora del área financiera le vamos a dar la palabra al compañero Gonzalo Yepes para que pueda elevar las inquietudes correspondientes muchas gracias compañera Macarena a través tuyo una consulta a la señora directora financiera si estamos reduciendo un proyecto dice aquí convenio de delegación competencias para ejecución de proyectos de la EPCONS cuáles son los proyectos que estamos suspendiendo de la EPCONS eso quisiera saber en detalle tiene la palabra directora no se está suspendiendo nada recuerden que es un presupuesto prorrogado en el año anterior le habían transferido 500 mil dólares a la empresa pública a la EPCONS eso ya se lo transferió en el año anterior pero como la ley me dice que yo debo coger el codificado al 31 de diciembre para que sea mi presupuesto siguiente eso solo se arrastró o sea no estamos suspendiendo nada ya le explicaba señorita concejal que el medio millón se transfirió en el año anterior a la empresa pública de construcciones 500 mil hasta diciembre en el codificado se quedó esos 500 mil como la ley me dice que el presupuesto prorrogado es el codificado al 31 de diciembre ese saldo se mantenía como codificado y ahora lo estamos haciendo el traspaso no estamos restándole nada los 500 mil que estamos transfiriéndole más los 350 mil que tenía pero no es solo para las fiestas son para todos los eventos 850 mil para todos los eventos perfecto perfecto tiene la palabra la compañera concejal gloria garofalo muchas gracias este ese rubro solamente es para fiesta de santo domingo o también incluye para el miss ecuador perfecto se encuentra de pronto algún representante del área de cultura o desarrollo humano estimada ingeniera piedad nuestra directora de cultura si fuera tan amable de tomar asiento al lado del compañero no con usted ya con usted estimada magalí por favor tome asiento para que pueda atender la la pregunta correspondiente con la compañera gloria garofalo buenos días señorita alcaldesa buenos días señores concejales contestando la pregunta los 800 mil dólares corresponden 350 mil para el tema de fiestas que lo maneja el área de cultura 200 mil dólares para el artista internacional y los 150 mil dólares es para el evento del miss ecuador perfecto está atendida su pregunta estimada concejal gloria garofalo alguna otra cuestión adicional no hasta ahí muchas gracias muy amable entonces estimada bueno antes de emitir mi pregunta también vamos a darle la palabra a la compañera diana coloma quiero hacer énfasis a lo que acaba de mencionar el tema de los 250 mil dólares para el miss ecuador porque ese valor cuando hay un montón de obras que no se han hecho vamos a invertir 250 mil dólares para un miss ecuador aquí cuando hay barrios que no tienen agua alcantarillado adoquinado ni asfalto yo sé que esa no es la respuesta que usted me podría dar pero porque el valor 250 mil dólares para el miss ecuador o sea de qué tanta plata señorita concejal diana coloma no son 250 mil dólares son 150 mil dólares no 150 mil dólares para el evento de miss ecuador y con esto vamos a generar la reactivación económica que tanto lo necesita nuestra ciudad y aparte de venimos de una pandemia donde todos nuestros compañeros comerciantes emprendedores necesitan reactivarse económicamente y con este evento lo vamos a lograr estamos en estudio vamos a representar vamos a presentar un estudio cuánta gente normalmente se hospeda en los hoteles y cuánta gente luego después del hotel hemos traído la inversión acá a nuestro querido Santo Domingo al Cantón gracias Gracias. 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 Perfecto. Después de esto, tiene la palabra la compañera Gloria Garofalo. Muchas gracias, compañera vicealcaldesa, compañeros concejales. Solo para tomar en cuenta que se hizo reforma a la ordenanza en el aspecto cultural, que se tome en cuenta, por favor, Ingeniera Magali Macías, coordinadora de Cultura, que hay una ordenanza donde se tomará en cuenta a cantantes del sector rural. O sea, no vayamos de pronto a minamizar y no nos van a tomar en cuenta. Tomándolo bien, que sí somos cantantes también que estamos en ese nivel y que podemos estar ahí presentes. Entonces, el sector rural, si quisiera que, por favor, lo tome en cuenta como cantantes, que ya hay una ordenanza donde se tomó en cuenta que se puede decir en los contratos o coordinación siempre tiene que ir el sector rural. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, en torno al tratamiento de este punto, se da por conocido a quienes formamos parte de este Consejo Municipal 2019-2023. Sin embargo, pues, aspiramos que nuestros compañeros reelectos, conjuntamente con el nuevo Consejo Municipal, que se va a integrar a partir del 15 de mayo, puedan tomar las acciones pertinentes para poder seguir atendiendo a quienes más lo necesitan, a las cooperativas urbanos marginales en torno al otorgamiento de servicios básicos, agua potable, vialidad, entre otros, que es competencia netamente municipal. Una vez dado conocido, señor secretario, demos lectura al próximo punto en el orden del día. Séptimo punto, asuntos varios. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Vamos a aprovechar para darle la palabra a nuestro querido niño que representa a la unidad educativa, María Eugenia Durán Villalobos, quien va a emitir un mensaje a nuestra querida ciudadanía y, por supuesto, como digno representante de nuestros jóvenes y nuestros niños. Muy buenos días, estimados concejales, al alcalde y al público en general. Estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado a este evento. Aprovechando también para agradecer las obras que nos han brindado a nuestra institución como es la limpieza de nuestra institución, entre otras cosas. También aprovecho para hacer una solicitud de tejado, un tejado ya que muchas veces hace sol o llueve mucho y podríamos enfermarnos. Y también algunas solicitudes de adoquines, entre otras cosas. Muchas gracias. Perfecto. Un fuerte aplauso a nuestro querido presidente de la unidad educativa, María Eugenia Durán Villalobos. Bueno, pero antes de entregarles estos reconocimientos, vamos a proceder a cerrar la presente sesión. Muchísimas gracias por estar acá presentes. Les enviamos un fuerte abrazo y, por supuesto, continuamos trabajando por esa ciudad moderna. Clausuramos la sesión, señor secretario. Gracias por su presencia. Siendo las 11 horas con 27 minutos, se clausura la sesión.